En este video haremos un cargador para baterías utilizando solamente una bobina de válvula de lavarropa. Veamos. Con este cargador vamos a poder cargar baterías como esta de celular. Vamos a poder cargar baterías 180650. Vamos a poder cargar baterías de 6 voltios. Y también baterías de 12 voltios como esta. Veamos. Así que para este tipo de cargador vamos a necesitar dos caimancitos. Por aquí tengo dos. Veamos. Voy a utilizar estos dos. Pueden ser solo rojo o solo negro para el positivo. No hay ningún problema. Y los vamos a conectar en ambos conectores de las bobinas. Vamos a iniciar con un primer cable. Conectamos el otro. Muy bien. Una vez que los hemos conectado nos queda así, veamos. Aquí está la bobina. Ahora el siguiente paso pues va a ser utilizar una fuente de 15 o 20 voltios como esta. Esta que tengo aquí es de 20 voltios y pues tiene una corriente de 8 amperios. Pero se puede utilizar una fuente de 15 voltios o para baterías pequeñas pues una fuente de 12 voltios, 2, 3, 4, 5 amperios, lo que sea. No hay ningún problema. Ahora bien, lo que vamos a hacer es conectar un segundo caimán. Veamos. Este va a ir conectado al negativo de la fuente. En la salida de la fuente lo vamos a conectar el negativo. Ahora bien, en la salida de positivo vamos a conectar en serie la bobina. Veamos. Vamos a conectar aquí la bobina en serie con la salida positiva. Una vez que hemos conectado esto, también le vamos a conectar el voltaje de alimentación a la fuente. Conectamos la fuente. Y ahora vamos a comprobar en el tester el voltaje que tenemos de salida. Veamos. Por ahí está el tester. Entre el cable negativo que viene directo de la fuente y la serie con la bobina, veamos. Aquí nos indica 20.5 voltios. ¿Ok? Pero como tenemos la bobina en serie, pues este voltaje no tiene corriente. Veamos. Si hacemos aquí toquecitos no se ve que hagan chispas. Y también vamos a conectar aquí un foco de 12 voltios de baja corriente como este. Veamos. Lo vamos a conectar aquí. Y veamos cómo se enciende este foquito. Este es el brillo que nos da. Veamos. Ahí se puede ver un brillo bastante bajo. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a conectar esta batería de celular, veamos. Es de un celular reciclado. Y lo voy a conectar a las entradas del tester para que veamos el voltaje que esta tiene en este momento. Vamos a conectar por aquí el positivo y el negativo de la batería, veamos. Una vez que los hemos conectado, veamos. Ahí nos está indicando 2.8 voltios. Ese es el voltaje que tiene la batería. Ahora bien. En paralelo con las conexiones de la batería, vamos a conectar lo que sería el cargador, en este caso la bobina. Conectamos al positivo, veamos. Y el negativo, pues, al negativo. Veamos el display del tester, como aquí, pues, nos va a indicar la carga de esta. Veamos que está en 2.9. Ahí está subiendo. Ahí podemos ver que va subiendo. Y como podemos ver, es una carga lenta, pero es una carga que va a acumular muy bien nuestra batería, debido a que no se está disparando el amperaje, veamos. 9.87, 9.92, veamos. 3 voltios. Ya llegó a 3 voltios, veamos. Esta carga no le va a dañar la batería, debido a que, pues, es una carga lenta, veamos. Vamos ahí a esperar un poquito. Cuando yo probé esta batería, el foquito que veíamos en un principio, apenas se tornaba de un color rojizo lo que es su filamento. Pero veamos cómo sigue aumentando ahí. 0.57, 0.60, 0.63. Este es el modo de carga normal de una batería, ¿ok? Es una carga que va subiendo de a poco, ya que si el voltaje superara rápidamente el acumulado de la batería, aquí estaríamos recalentando esta batería y lo que pudiera pasar es que esta se pudiera inflar o hasta reventarse. Veamos. Sabré decirles que esta bobinita está tomando un poquito, bien mínimo, de temperatura. Es bien mínimo, casi no se siente, pero es la corriente que está circulando para almacenar carga en la batería. Veamos, ya llegó a 3.1 voltios. Y ahí pueden ver cómo va aumentando. Veamos. Está en 3.1. Veamos. Tenemos 3.1 voltios. Ahí podemos ver que van subiendo los milivoltios. Veamos. Está en 119 milivoltios ahí, 120 milivoltios. Y así sucesivamente esto tendría que ir aumentando de a poco, hasta que la batería llegue hasta 3.8 máximo que puede almacenar. Lo que sí les recomendaría es estar pendiente para que la batería no se vaya a dañar. O también, pues, si pudiéramos hacer por ahí un circuito automático de apagado, cuando llegue los 3.8 voltios que estas acumulan, ahí tendríamos que apagarlo automáticamente. No está de más poderlo implementar allí en un automático. Veamos, ahí está en 143. Y como pueden ver, ese es el modo de carga de una batería de esta. Ya que inclusive en los celulares han podido ver que va 2%, 3%, 4% y así sucesivamente de a poquito. Veamos. Estamos ahí comprobando, pues, que sí, el voltaje no está siendo así como agresivo con lo que sería la carga de esta batería. La acumulación, pues, es bastante buena. Veamos. Pudiéramos decir que si estuviera conectada en un celular apenas iría como por un 2%, veamos. Porque iba subiendo de a poquito. Este 1, este, 3.1 voltios para que llegue a 3.2, va a llevar su rato todavía, veamos. Va a llevar un rato más. La batería 18650, como esta, tiene el mismo proceso de carga con este tipo de cargador. Porque esta, pues, acumula de 3.7, algunas llegan a cargar hasta 4.3 voltios, ¿ok? Les digo porque ya he cargado de estas baterías y, pues, sí, aumentan hasta 4.7 cuando están full. No todas, porque hay algunas que se limitan en 3.8 máximo y no pasan de ahí. Pero hay otros modelos que sí acumulan un poquito más. Ya les voy a mostrar aquí de las que tengo. Por aquí hay algunas que están cargadas. Lo vamos a comprobar aquí en este momento. Voy a desconectar aquí el cargador. Y vamos a comprobar esta batería de 3.7, que normalmente, pues, debería de ser. Veamos, está en 4.1. 4.1 voltios. Ahora vamos a comprobar la batería de celular, a ver qué tanto tiene de carga, ya estando desconectada del cargador. Veamos que se ha mantenido en los 3.1 voltios que esta, pues, tenía acumulado. Veamos. Ahora vamos a ver si logra iluminar el foquito que teníamos de prueba, que sería este, veamos. Vamos a ver si lo logra iluminar. Aquí tenemos el foco. Veamos. Como pueden ver, ya no solo se ve rojizo el cablecito o el filamento, sino que ya emite brillo, porque ya está acumulando carga. Y como pueden ver, si la carga fuera falsa, caería de inmediato. Pero veamos, el foquito aquí está alumbrando. Y está conectado únicamente a la batería que le estábamos suministrando carga. Veamos. Aquí se puede ver. Muy bien. Para que esta batería cargue, llevaría un promedio de unas 3 horas. Considero yo que por ahí podría andar el tiempo. Pero ahora vamos a intentar darle carga a esta batería de 6 voltios. 6 voltios esta batería. Voy a conectar por aquí las puntas de este, de este, en el positivo. Veamos, positivo y negativo de esta batería. Esta batería pues tiene carga todavía, veamos. Está en 6.2. Pero vamos a conectar el cargador aquí, en estas conexiones. Veamos. Y conectamos el positivo para que veamos cómo se comporta. De igual manera que con la batería de celular, veamos. Ahí va aumentando. 6.3. Bueno, se mantiene en 6.2. Lo voy a conectar por aquí un rato. Veamos. 6.2. Ahí van subiendo los milivoltios. Está en punto 59, punto 60, veamos. Punto 62. Y así automáticamente. Si esta fuera de 12 voltios, para el caso de la de 12 voltios, también lo vamos a comprobar. Por aquí tengo la batería de 12 voltios. Conectamos. En el positivo, veamos. Positivo y negativo. Veamos que esta nos indica 2.8. Pudiéramos decir que esta batería está bien cargada. Ahora le vamos a conectar el cargador en el positivo. Veamos. Tenemos ahí 12.8. Veamos qué pasa cuando conectemos el negativo al negativo. Veamos. Ya empezó a subir ahí. 2.8. Pero va subiendo 0.6, 0.7. Y ahí pues va a seguir aumentando. Ya cuando la batería esté en un promedio de 13.4. Podemos irla desconectando. O como les decía, ponerle ahí un apagado automático. Veamos. Ahí casi está llegando a 0.9. Ya llegó a 0.9. Veamos. Va a 0.91. Veamos. Ahí vamos a esperar un poco más. Va a tener que subir. 0.2. Veamos. Esa parte todavía está llenando lo que sería pues para seguir a la siguiente escala. Está en 0.2. Veamos. Ya se estabilizó en 0.2. Ya subió a 0.3. Y es una carga que va a ser acumulada pues de manera suave. Como les decía, lo que sí pues recomendaría es ponerle un automático. El automático va a permitir el apagado de la batería para que ésta pues no se vaya a dañar. Veamos. Ya está en 0.95 casi llegando. Veamos. 0.95. Y como pudieron ver esta batería pues está bien cargada. Así que amigos, si les ha gustado este video, no olviden dejar ese buen like. Suscríbanse al canal para más contenido como este. Y nos vemos en el próximo video.